El ministro de defensa nacional, Iván Velásquez Gómez, desde el corregimiento de Palomino, municipio de Dibuya, La Guajira, presidió un consejo de seguridad interdepartamental focalizado en el comportamiento del narcotráfico, delitos de alto impacto y otras amenazas criminales en Cesar, La Guajira y Magdalena. Tenemos un compromiso de revisar una propuesta del secretario de Gobierno del Cesar que nos parece realmente importante de una reunión en Río de Oro que involucre también a los departamentos de Santander y Norte de Santander porque tenemos que definir precisamente en las vías de comunicación, en los corredores viales por los que circulan todas las actividades ilícitas como establecer mayores controles que finalmente lo que tenemos que hacer desde la fuerza pública es, frente al control ilegal del territorio que en tantas regiones del país tienen los grupos armados ilegales, el fortalecimiento del control legal a cargo de la fuerza pública en lo que vamos a prestar una muy especial atención. El encuentro regional, que tuvo una duración de más de 5 horas, propició la discusión y planificación de estrategias tácticas y operativas con respecto a la seguridad y el orden público de los departamentos previamente citados. De ahí que la asistencia y participación activa de los altos mandos que integran las fuerzas militares y de policía fue determinante, pues se identificaron zonas claves para la intervención y cooperación institucional en el Cesar. El ministro se ha referido que acepta la propuesta de la señora gobernadora de ir precisamente al municipio de Río de Oro pero aparte de eso, más allá, invitar a Norte de Santander y a Santander al departamento del Cesar para articular un trabajo conjunto de inteligencia. Mientras que esta reunión se da, que ya la van a programar por parte del señor ministro se aumentó el pie de fuerza en lo que tiene que ver con soldados de la Brigada 30. De los anuncios importantes durante el Consejo C-Seguridad es que en las próximas horas 20 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, GEOES, llegarán a la capital del Cesar para ponerse a disposición de la Policía Metropolitana de Valledupar y así trabajar para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC en colaboración con la marca DIGITEL desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de Internet y Televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de Internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2 en asocio con la prestación del mejor servicio de Televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado con planes desde 25 megas de Internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de Televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites siempre contigo.